Alguien pregunta cuando las personas mueren, ¿duermen o nos pueden ver desde el cielo? Bueno, yo nunca he estado en el cielo, así es que no sé si nos pueden ver. Yo tendría que entrar en conjeturas. En realidad la Biblia no dice nada al respecto. Pero en la realidad la Biblia enseña que no es que duermen, no es que quedan inconscientes. Tenemos conciencia de dónde estamos después de que morimos. Te doy un ejemplo, está en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, donde San Juan dice que él vio debajo del altar de Dios las almas de aquellos que habían sido martirizados por causa de la palabra del Señor. Y que esos individuos al final del texto, dice en alguna parte, le gritaban al Señor y le decían, Señor, ¿hasta cuándo vas a sostener la situación que está pasando en el mundo? ¿Hasta cuándo vas tú a tomar acción para vengar la muerte de los justos? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que los justos no es que quedan dormidos. Son conscientes de que están en la presencia de Dios. Por último, la Biblia condena realmente y habla del hecho de que las personas quieran consultar a los muertos y realmente está opuesta a una cosa así, porque en la realidad los muertos no están supuestos a comunicarse con los vivos. Dios dice, una vez que mueres hay un juicio que espera y las personas que siguieron al Señor están en un lugar que se llama el paraíso y los que no están en espera de un juicio.